Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de CentroPixels. En el videotutorial de hoy vamos a explicar cómo se utiliza un famoso efecto lumínico conocido como subsurface scattering. Es un efecto de luz muy utilizado en videojuegos y en cine de animación porque representa, aparte que da dramatismo e interés a las imágenes, crea ese efecto de traslucidez en el que cuando la luz golpea un objeto ciertas superficies como por ejemplo la piel humana, las membranas de las alas de un dragón transparentan la luz que tienen detrás que les está golpeando y reflejan esa sangre o en el caso de una piel humana o también en el caso de los vasos sanguíneos por ejemplo aquí en la ala de dragón que está transparentando la luz que tiene detrás. Esto quiere decir que con el subsurface scattering vamos a conseguir no solo un efecto de destello no es simplemente un efecto como estamos viendo aquí en la imagen de coger una capa y hacerla destellar de esta manera. No vamos a intentar solo hacerlo destellar sin más sino que vamos a necesitar que se refleje de alguna manera el brillo que hay detrás. Como normalmente tendríamos el rojo característico, voy a exagerarlo mucho para que lo apreciéis bien, he hecho una capa de overlay con un tono rojizo para que destaque esos rojos y ahora al hacer yo, en vez de un add glow aquí usaría un glow dodge porque nos va a representar un poco más la saturación del color y ahora, perdón, no he puesto el tono, glow dodge, ahora sí, veis, va a hacer esa quemada pero bueno, ahora estamos exagerando, veis, pero sí, en ese estilo, ahí lo estáis viendo ahora esto si fuera exageradísimo, si la luz que golpea el ala fuera bestial en realidad sería un efecto mucho más sutil, como lo tenemos en la imagen de base quizás se puede subir un poco, pero nunca es exagerado del todo aquí podemos ver un ejemplo también, en un rostro que hemos coloreado que le hemos dado color, etcétera, vamos a aplicar este mismo efecto vais a ver el efecto del personaje sin más y ahora vamos a aplicarle este efecto para hacer esto, lo que he realizado es diferentes capas, lo primero de todo he aplicado una capa de multiplicar, arriba, en modo galleta, ya sabéis para que cuando yo pinte en la capa de arriba con una máscara, una sombra por ejemplo de morados poco saturados, voy a oscurecer, pero en vez de hacia negros gracias al multiplicar voy a oscurecer hacia morados, no uséis nunca el negro puro no es interesante, oscurezco hacia morados todo el personaje, lo he hecho con un pincel suave para crear zonas y destacar lo que me interesase y lo que he hecho luego es crear los bordes de contorno que van a siluetear al personaje, digamos, donde va a golpear la luz posteriormente he añadido el efecto de destello natural que es lo que quedaría, porque estoy exagerando mucho pero es para que lo veáis, la luz que está golpeando desde atrás una capa en modo add glow en este caso, porque es un destello puro con el color luz, que en este caso es ese naranja lo he usado, y nos crea estos efectos de brillo y quema el reborde original veis la diferencia incluso ahora aquí, a este, para que quedase más fino al reborde original este esta línea de contorno, siempre le podemos aplicar un desenfoque un desenfoque gaussiano veis, ahí, porque nos va a dar bueno, ahí ya se está aplicando, aunque no sé si lo apreciáis pero, veis, ligeramente para que se desenfoque que no quede directamente muy cortado, ¿no? que no quede cómic es importante que nuestras ilustraciones no parezcan no parezcan un cómic, ¿de acuerdo? y luego le metemos una capa de overlay ¿vale? es una capa de overlay con tornos rojizos para que afecten a toda esta zona de la piel que, como os decimos, es la que al recibir la luz de manera fuerte, pues la luz traspasa esa superficie y destaca, pues, todos esos vasos sanguíneos ¿vale? y glóbulos rojos que lleva la sangre ¿vale? nos quedaría un efecto similar a este ¿de acuerdo? y así es como conseguiríamos este efecto de subsurface scattering muchas ilustraciones que veáis por ahí de atardecer y abusan ¿vale? digamos que se abusa mucho este efecto pero es que lo cierto es que queda muy bien y hace ganar mucho interés a la imagen porque te da esos tonos, ese contraste de tonos que además funciona muy bien cuando usamos un modelo que está vamos, completamente cubierto de sombras y vamos a usar la luz el golpe de luz por detrás y este efecto de subsurface scattering digamos que como para definir el contorno del personaje pues esto ha sido todo es un tutorial cortito pero era para que entendieseis como funciona el subsurface scattering y ese fenómeno y como lo podemos aplicar a nuestras ilustraciones ya sabéis, like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en próximos video tutoriales de CentroPixels Gracias y un saludo